Música Contacto TV, el informativo de la administración municipal Calidad con experiencia al servicio de la comunidad Música A continuación nos dejamos con las mejores imágenes captadas por el ente de la oficina de comunicaciones, divulgación y prensa de la alcaldía de Cibaté Esto es Cibaté en Imágenes Música 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 Música